hola a todos sean muy bienvenidos a este nuevo taller para funcionarios espero estén todos bien les comento que el taller de hoy se va a enfocar netamente en respuesta a dudas y consultas que he recibido una de ellas que es con la que vamos a comenzar es los famosos formularios ya si ustedes se acuerdan bien para ingresar a los formularios debemos acceder a nuestro correo una vez en él nos vamos a la esquina superior derecha tenemos estos nueve puntitos y este es el panel de aplicaciones que trae la plataforma g suite o google en general ya entonces lo que hacen ustedes es irse directamente a los formularios esperemos que cargue crean su formulario en blanco para ocupar este de acá ya y en la parte que está creo que es el engranaje si en el engranaje usted es colocar la opción de recopilar correos electrónicos y con esto automáticamente van a saber quién respondió la encuesta y de dónde la respondió ya lo otro para restringir por ejemplo si el cuestionario va enfocado solamente a gente que pertenece a la escuela ya sea asistente de la educación funcionario en general e inclusive alumnos si es que es una prueba para ellos debemos restringir a los usuarios con la corporación altamira cuya y que ya su organización es de confianza ya esto no nos permite a que respondan solamente personas que tengan el correo arroba altamira cuya y punto cl esto se explica por ejemplo en el caso que una persona quisiera ingresar con un hotmail un gmail u otra otro tipo de extensión de correo electrónico no va a poder ingresar lo otro bien importante para no tener respuestas duplicadas es limitar a una respuesta ya y lo bueno de limitar a una respuesta es que por ejemplo si uno si una persona o pongámonos ya en el caso de los alumnos terminaron su prueba la enviaron y la quieren modificar va a ser imposible porque con esto ya no van a poder volver a ingresar así que lo desactivamos no más no se lo dejamos activado ya y esto es lo más importante para poder obtener información de sus cuestionarios si quisieran ser hacerlos más específicos todavía aparte de esto que agregamos acá que le vamos a dar en guardar también deberían agregar aunque sea como se llaman estos de acá bueno salen como pregunta no más pero uno de estos cuadritos de acá de respuesta de pregunta y respuesta que tengan al menos en la primera opción que ingresen el nombre y apellido teniendo eso el cuestionario va a ser más exacto todavía porque aparte del correo de saber quién respondió van a tener adicionalmente el tema del correo electrónico pues al tema del nombre del alumno ya esto lo voy a ver así súper rápido porque el cuestionario ya lo vimos en una de las primeras clases y es más que nada eso ya porque he tenido varios problemas con con funcionarios que mandan formularios y después no los pueden filtrar porque o les falta el correo electrónico o el nombre de la persona que respondió así que esta es una forma súper sencilla de cómo saber quién responde un cuestionario bien nos vamos de los cuestionarios y ahora vamos a ir al tema de siempre es el tema de las actualizaciones recuerden que para revisar el tema de las actualizaciones por ejemplo aquí tengo una pendiente deben ir siempre al puntito de acá de abajo del escritorio una vez que pinchan ahí escriben encima nomás sin pinchar ninguna parte buscar actualizaciones va a aparecer una opción de dos flechitas como la que está acá formando una especie de círculo pinchan ahí se les va a abrir esta ventana una vez que estén en esta ventana pueden buscar actualizaciones o incluso descargar las que ya están en este caso voy a dejarlo ahí buscando por si aparece una nueva en qué nos sirve el tema de las actualizaciones el tema de las actualizaciones puede ayudar a la seguridad de windows ya recuerden los que no tengan un antivirus de paga windows viene sí o sí con un antivirus y ese antivirus para que sea 100% eficaz debe estar constantemente actualizado ya entonces con esos pequeños con esos pequeños pasos aparte de mantener nuestro equipo actualizado tenemos seguridad gratis lo otro la especie de o sea los controladores ya que son con los que funciona el equipo también se actualizan quizás no recurrentemente pero si tenemos un equipo nuevo es necesario actualizarlo porque los equipos generalmente vienen con una versión de windows antigua y de la versión que viene instalada a la actualidad de seguro deben haber muchas actualizaciones así que en ese caso recomiendo actualizarlo así o sí como podemos descubrir que un equipo no está actualizado podemos darnos cuenta que de repente no sé mi cámara web funcionaba siempre desde que compré mi equipo pero de un día para otro dejó de funcionar lo primero que deben descartar es que la cámara se haya echado a perder y eso lo descubrimos viendo si enciende o no darnos cuenta si le hemos dado algún golpe a nuestro equipo o algún apretón si hemos derramado algún líquido si nada de eso ha pasado lo más probable es que sea la falta de un controlador o la falta de una actualización y esto por qué sucede porque cuando sale una actualización en este caso es como lo top ya o lo nuevo generalmente las cosas antiguas dejan de funcionar ya y esto lo hacen para que la persona se vea obligada a realizar la actualización como puedo averiguar también con otro problema que la seguridad de windows deje de funcionar o que te lleguen mensajes diciendo que estás en riesgo y cosas así también es falta de actualización que otros casos tenemos por ejemplo el tema del audio que también es bastante recurrente es que de repente no se escuche el audio o deje de funcionar también puede ser por actualizaciones con esto no digo que el problema siempre sean las actualizaciones también puede ser por otros motivos pero siempre hay que ir descartando ya y siempre de lo general a lo específico no irnos directamente a lo específico porque quizás podemos cambiar configuraciones que quizás no eran necesarias ya y a esto me refiero por ejemplo no funciona la cámara ni el micrófono y siempre había funcionado reviso las actualizaciones está todo actualizado otra forma sencilla de probar que como una solución rápida es tratar de reiniciar el equipo al reiniciar el equipo se reinicia todo ya no solamente el computador también cada uno de los dispositivos que vienen integrados al computador con computador me refiero un computador de escritorio y también un notebook ya voy a tratar a ambos con el mismo nombre al reiniciar de hecho hay una tasa de probabilidad del 80 o 90% de que puede que se solucione el problema a veces los equipos pueden venir con pequeñas fallas y eso puede hacer que el computador ande más lento que se pegue o quizás el computador siempre se suspende nunca se apaga y lleva mucho tiempo encendido y por eso también se producen estas fallas ya luego de las actualizaciones vamos a volver a la plataforma de G Suite y otro problema que se ha presentado bastante es el uso de calendario recuerden que en el calendario ustedes pueden agendar reuniones encuentros capacitaciones todo lo que quieran y ahí es súper fácil es cosa de ir al botón de crear pueden apretar más opciones para que se vean pantalla completa agregan el título ya que es de lo que se va a tratar el encuentro pueden agregar la fecha el horario de comienzo que es el más importante y el de término que no lo es tanto porque digo que el de comienzo es importante porque desde ahí ya se puede ingresar a la reunión y el de término da igual porque ustedes pueden poner que empieza no sé a las 3 y que termina a las 3 y cuarto pero a las 3 y cuarto no se cierra el encuentro puede seguir funcionando lo que dure pongámonos en el caso de una reunión la reunión empieza a las 3 y dice de 3 a 3 y media pero duró de 3 a 5 en ningún momento se va a cortar la llamada ya todo sigue funcionando lo otro esto va más enfocado en la parte de profesores si tienen por ejemplo ya que está esta reunión sea una clase y que la clase sea de matemáticas para no estar creando reuniones cada vez que realicen la clase de matemáticas acá hay una opción que dice no se repite ya este no se repite viene por defecto e indica que la reunión se va a realizar por única vez entonces si yo mi clase de matemáticas la realizo más de una vez a la semana o la realizo todas las semanas me voy acá a la parte de no se repite puedo colocar la que se repita todos los días al mismo horario cada semana los jueves todos los meses el tercer jueves anualmente el 17 de junio todos los días hábiles de lunes a viernes y el personalizado el personalizado de más que nada así de todas las opciones que están acá ninguno nos sirve vamos sobre personalizado podemos colocar cuántas veces se repite este encuentro dentro de la semana qué día se repite e incluso podemos agregar cuándo finaliza si finaliza nunca si finaliza en una fecha exacta o si finaliza después de tantas ocurrencias por ejemplo la ocurrencia de la clase son no se pongamos en el caso que el profesor saca la cuenta desde las fechas de hoy hasta que salimos de vacaciones y pongamos que son cuatro ocurrencias entonces él acá coloca que después de cuatro ocurrencias todos los jueves la clase desaparece ya no se siguen creando clases nuevas y no le siguen llegando notificaciones al correo ni nada lo otro tienen que fijarse acá en los permisos de invitados que digan este desactivaste el tema de invitar a otras personas ya que las personas no tengan el derecho de invitar a otra gente si es que ustedes no lo quieren ya si lo desactivan lo otro si quieren que la gente no vea quienes van a participar del encuentro pueden deshabilitar acá la opción ver lista de invitados lo otro muy importante pueden personalizar personalizar una notificación o que llegue como correo electrónico puede ser minutos antes del encuentro horas días e inclusive semanas ya hay aquí ustedes pueden agregar las notificaciones que quieran ya puede ser una semana después quizás cuando queden pocos días después cuando queden minutos se agregan acá pueden también colocar el color ya sé que la asignatura o la reunión la quieran asociar algún color para que todo ese tipo de reuniones ya de sólo ver el color sepamos de qué se trata lo pueden hacer al gusto que quieran y acá abajo da para agregar una pequeña descripción de qué es lo que vamos a hacer bueno aquí es todo ocupado no no más que nada tema de privacidad y esto lo vamos a ignorar porque dice acá este evento sigue configuración de uso compartido en este calendario cualquiera puede ver los detalles del evento también para ver los detalles ah ya si es netamente de qué se va a tratar si yo quiero que todos lo vean o que sea privado ya así que eso es más que nada para fijar reuniones lo otro para fijar reuniones tienen dos opciones una de ellas es ir agregando los correos uno por uno otra opción es copiarlas desde un listado y la tercera opción es tener grupos de contactos creados que es para allá donde voy a ir después de esto que en qué nos facilita crear los grupos de contactos es que yo por ejemplo puedo tener segmentados mis contactos y yo por ejemplo esta clase o sea esta reunión que quiero hacer va solamente para los profesores de para los PJ profesores jefes entonces aquí va acá profesores jefes básicas ven ya los tengo aquí separados yo pincho ahí y pum automáticamente me agrega todos los profesores ya es una forma súper fácil y cómoda de hacer reuniones yo de hecho tuve que escribir los correos por única vez y ya puedo manipularlos como yo quiera entonces una vez explicado eso nos vamos a ir al apartado de contactos perdón contactos acá esto también lo habíamos visto pero encuentro que no está de más repasarlo entonces nos vamos a la opción de crear contactos y tenemos dos opciones que se presentan una es de crear un contacto único si los quieres crear uno por uno o si los quieres crear todos a la vez ¿qué recomiendo yo? bueno si no tienes todos los contactos crearlo uno por uno y si ya tienes a varios puedes crear varios contactos lo vas agregando uno por uno por ejemplo informática arroba tamiracoyake.cl presionas enter y ya se da el espacio para agregar otro pongamos convivencia escolar arroba tamiracoyake.cl ya y así puedo ir agregando los contactos que yo quiera lo otro importante es que le pueden añadir una etiqueta ustedes pueden agregar un grupo de etiquetas y si de las que tienen ninguna les sirve crean simplemente una etiqueta nueva le colocan el nombre de lo que se va a tratar y guardan los contactos en esa etiqueta y esa etiqueta que por ejemplo yo acá tengo varias después estas etiquetas son las que ocupamos a la hora de enviar correos y generar eventos por ejemplo quiero mandar un correo para educadoras diferenciales educadoras PIE pincho ahí y me agrega automáticamente a las educadoras que pertenecen acá a PIE ya si eso no no es lo que quiero hacer me equivoqué no es un correo es un evento me voy al apartado de calendario me voy a crear ingreso ya los datos que les había indicado agrego de que se va a tratar la reunión y en invitados lo escribo de nuevo educadoras PIE y ahí están todas agregadas bien miren lo otro bueno es que como ya las tengo aquí guardadillas puedo ver cuál es la disponibilidad de horario que tienen aquí ya veo por ejemplo en naranjo me aparecen en las clases que va a estar ocupada la profesora o sea la educadora América en morado la profesora Fabiola Romero en un lila la profesora Fabiola Gómez en este amarillo Karin café Mabel y en este rosado Jennifer ¿ya? que es lo bueno de eso es que podemos generar reuniones en horarios que la persona no esté trabajando o sea no es que no esté trabajando pero no esté ocupada ya en otra reunión ¿qué más? ya tenemos el tema de los contactos y lo otro importante es que se actualizó el tema de Meet ¿ya? ¿a qué se debe esta actualización? a una interfaz mejorada ya más amigable tenemos acá el tema de activar y desactivar micrófono el tema de la cámara levantar la mano compartir pantalla y aquí tenemos ordenado en más opciones ¿qué queremos hacer? abrir un jam grabar la reunión cambiar diseño pantalla completa cambiar el fondo ya está todo disponible acá ¿se acuerdan que antes estaba todo acá al lado? ahora aparece aquí abajito ya podemos ver a los integrantes de la reunión podemos ver el chat este es el tema de actividades uso de pizarra grabar ¿y qué más tenemos acá? controles de organizador ya son como configuraciones ¿no? bien esta es como la información relevante que les tenía la otra información buena son las extensiones ¿ya? de repente usted acá en extensiones es tan fácil como colocarlo en el buscador o hagámoslo más fácil todavía nos vamos a google.com como es lo que todos están acostumbrados a hacer y acá en el buscador agregan o sea colocan extensiones para google meet ¿qué es lo bueno de las extensiones que pueden agregarles más cosas a sus reuniones o videollamadas? ya o como dice ahí ampliar la funcionalidad por ejemplo acá tenemos una extensión que es opcional que es opcional si las quieren instalar yo solamente las voy a ocupar ahora para explicarles esta se llama presiona para hablar como su propio nombre lo indica esta aplicación configura un botón para cuando lo presiones active tu micrófono ya esto quiere decir que predeterminadamente el micrófono va a estar desactivado y cada vez que uno quiera comentar algo o se nos dirija la palabra presionas una tecla a tu gusto la que más te acomode y mientras la mantienes presionada puedes hablar ya hace como el trabajo de una especie de walkie talkie ya se fijan los walkie talkie cuando uno habla mantiene presionado un botón aquí se puede hacer lo mismo que es lo bueno de ello que desueltas la tecla y te vuelves a mutear automáticamente dice el botón de teclado que proviene preconfigurado por defecto para activar el micrófono con la barra espaciadora pero si quieres puedes cambiarlo en cualquier momento por otro botón tienes dos opciones presionar la barra espaciadora el micrófono se activará y si vuelves a presionarlo se desactivará o sea presionar para activar y desactivar y me imagino que la otra es la que ya les comenté pero también puedes dejarlo presionado de este modo el micrófono estará activo solo mientras presionas el botón y se desactivará en cuanto lo sueltes ya entiendo entonces llevándolo un tema práctico quiero hablar aprieto barra espaciadora se va a desactivar el micrófono termino de hablar vuelvo a apretar barra espaciadora y se desactiva y la otra opción es que mantengo presionar la barra mientras hablo y cuando la suelte se desactiva automáticamente la aplicación se llama push to talk luego tenemos la famosa extensión grid view que en que nos ayuda a grid view a ver la mayor cantidad si es que no es todas de cámaras o de más bien las personas que participan dentro de un evento generado en meet dice dependiendo del uso que le estés dando a las videollamas de google meet puede que necesites tener una vista más general de todos los participantes actualmente google te permite tener una visión de 16 participantes aunque los próximos meses será hasta de 49 ya me imagino que son 49 porque el 50 es 1 con el plugin de grid view tendrás la posibilidad de mostrar el modo cuadrícula a todas las personas que participan en la llamada en la zona superior derecha de google meet podrás desactivar o activar el modo cuadrícula cuando prefieras además tienes algunas opciones extra como resaltar el recuadro de la persona que está hablando o ocultar a los usuarios que no tienen cámara activa lo que hay que tener en cuenta es que al mostrar la imagen de todos los participantes al mismo tiempo puede causar problemas de rendimiento ¿esto por qué? porque el computador para que te entregue más información necesita de más recursos para evitarlo intenta no usarlo en reuniones con demasiadas personas bueno se entiende obviamente por eso igual google permite un máximo de entre 16 y 50 personas para que la llamada sea óptima para que el computador no se caliente para que no se pegue para que no se reinicie ¿ya? pero esta opción de grid view nos ayuda a visualizar a todas las personas podemos tener una reunión con mil personas y se van a ver las mil personas quizá en cuadros súper pequeñitos pero se van a ver igual luego tenemos not reactions for meet en reuniones con demasiados participantes o reuniones en las que debe mantenerse una misma persona hablando durante un tiempo llevémoslo al caso de una clase coordinar al resto de participantes para que puedan dar su opinión puede ser difícil si esas intervenciones puntuales son sólo para comentarios mínimos como por ejemplo declarar si estás de acuerdo o en desacuerdo con algo incluso para llevar a cabo una votación con la extensión not podrás evitar interrupciones innecesarias esta extensión se añade emojis a google meet para que todos los participantes puedan dar feedback ya una retroalimentación sin interrumpir en ningún momento a la persona que está hablando ya me imagino que bueno aquí hay una pequeña reseña por ejemplo entendieron todos y claro pueden enviar una manito una carita feliz me parece bastante bueno puedes acceder al plug not aquí que más tenemos call timer esto no lo ubico si tienes algo importante que hacer después del videollamado o antes que termine un webinar es importante tener controlado el tiempo que dura la llamada de google meet lo que ofrece call timer es un cronómetro dentro de google meet para que puedas controlar al segundo lo que está durando cada llamada puedes configurar un tiempo límite para la reunión de antemano así recibirás una alerta cuando llegues al máximo que has establecido puedes encender o apagar el cronómetro según lo necesites por lo que aunque no se puede invasivo podrás deshacerte de las llamadas en las que no te sea necesario en cualquier caso el cronómetro aparece solo como un reloj en la pantalla así que no te molestará con sonidos innecesarios de alerta bastante bueno esto en el caso que por ejemplo time limit 45 minutos que es lo que deberá durar una clase si es una uno lo puede activar por ejemplo si estás dentro del horario laboral y sales a las 6 la reunión empieza a las 5 puedes colocar un timer de 60 minutos para que cuando sean las 6 te avise la videollamada que ya tienes que retirarte luego tenemos tactic pins si quieres implementar google meet una herramienta que haga transcripciones automáticas de todo el audio de una videoconferencia en google meet puedes probar con tactic pins genera un archivo de texto en el que estará recogido todo lo que se haya hablado en una videollamada podrás exportar el archivo en diferentes formatos y además también podrás guardarlo en tu ordenador o enviarlo directamente a google drive desde la propia extensión además la transcripción se realiza en tiempo real lo cual tiene sus ventajas podrás consultar el texto durante la propia reunión y si haces clic en una parte específica de la transcripción se creará un marcador para que puedas localizarla más adelante puedes añadir la extensión de tactic pins desde el siguiente enlace esta extensión está bastante interesante sobre todo para el tema bueno ya están las evidencias al grabar la llamada pero si quieres una evidencia más específica tienes el texto de todo lo que se habló lo que se dijo ¿qué más? visual effects para google meet con visual effects podrás usar el modo green screen que básicamente consiste en fondos virtuales también el modo blur podrás hacer que todo salga borroso pero también te permitirá poner toda la imagen que captura tu cámara borrosa otra de las funcionalidades de esta extensión es que podrás pixelar la imagen de la cámara con el modo pixelate congelarla por completo en el modo freeze invertirla en distintos ejes o hacer retoques en el contraste para destacar ciertos colores o suavizarlos una de las opciones más prácticas de screen text es que permite poner el texto que quieras en pantalla para que el resto de los participantes de la llamada lo vean lo que te vendrá bien si necesitas un texto fijo pero no tienes una presentación preparada y también hay otras herramientas bastante curiosas que añadirán varios efectos 3D a la imagen burbujas gafas de sol quizás no sean las opciones que más uses pero tendrás disponible junto a todas las demás herramientas que hemos mencionado puedes descargar este plugin aquí también bastante bueno si estás interesado en aprender más trucos sobre Google Meet dejamos algunos enlaces bueno aquí tenemos atajo y todo yo creo que esto lo voy a dejar para una próxima vez si que opinan ustedes yo creo que si o podríamos ver por ejemplo ya novedades vamos a novedades antes que los atajos novedades silenciar o quitar participantes bueno esto ya estaba de las cuentas de centro educativo Google Education el creador de la reunión podrá silenciar o quitar participantes de la videollamada de esta forma podrás dar clases sin interrupciones y asegurando que solo tú tienes el control para silenciar y o quitar participantes en cuenta de empresa de la persona de los obligadores podrá silenciar a los demás participantes ah que bueno modo de poca luz solo para móviles ojo puedes ajustar el video automáticamente cuando te encuentres en condiciones de poca luz si llamas desde el móvil en este caso no tienes que hacer nada ya que viene activado por defecto en cambio si queremos desactivarla podemos ir al menú seleccionar ajuste y desactivar ajustar poca luz Meet integrado a Gmail ahora también disponemos de Google Meet de manera integrada en Gmail por lo que la barra lateral podemos iniciar una reunión o unirnos a una reunión ya existente mediante un código de la llamada que es el que está acá que está aquí nueva reunión podemos crear una de inmediato o enviar esto como invitación para que el resto pueda acceder o también cuando te manden un código acceder desde acá rápidamente ¿qué más? diseño mosaico Google Meet ya dispone de manera nativa del diseño mosaico para participantes hasta 16 participantes podemos ver el mosaico para habilitarlo podemos hacer clic en opciones cambiar diseño esto ha sido una de las funcionalidades más demandadas de Google en los últimos meses claro me imagino que si hacen un Google Meet for Education yo creo que deben ser pocas las escuelas o centros educativos que tengan dos alumnos tres cuatro seis obviamente iba a ser algo demandado de hecho creo que 16 sigue siendo poco pero por lo que vimos se actualizó hasta 50 yo creo que ahí sí estamos mejor ahí podemos seleccionar el tipo mosaico Google recordará nuestra elección y será vista por defecto para todas nuestras reuniones Meet en Gmail para móviles ya no hace falta descargar una aplicación específica de Google Meet en nuestros teléfonos ahora la aplicación de Gmail ya se puede usar Google Meet puesto que está integrada la aplicación de Gmail en Google y acá está buenísimo filtrar ruido como esta no la ubicaba esta función solo está disponible en las cuentas de G Suite Enterprise Enterprise para centros educativos y Enterprise Essential actualmente solo se puede usar en web y no en móvil como ya adelantamos hace unos meses la inteligencia artificial de Google disminuye el ruido de fondo en Meet tal como el sonido de una tecla al escribir una puerta que se cierra o ruidos que entran por la ventana esto lo encuentro bastante bueno porque por ejemplo sobre todo la gente que teletrabaja de repente uno está teletrabajando y el vecino se pone a picar leña se pone a trabajar en lata o cosas así y este tema de filtrar ruido la idea es que el ruido que tome sea el de la voz y no los ruidos que nos rodean ya así que bastante bueno me gusta y sí creo que por hoy lo voy a dejar hasta aquí espero que a todos les haya gustado este taller si tienen dudas me las envían al correo o vía whatsapp y nos estaremos viendo hasta el próximo jueves a las 8 de la noche que les vaya muy bien a todos y que tengan un buen resto de día y nos vemos mañana en la escuela que estén muy bien adiós vamos a ver